Paseo Paseo Grupo Paseo Para saludar a toda la banda de Tlapa Guerrero Para los chumiles y los niños pobres Esos coños y los compadritos Para los escatos y esos guardios Para los mechos y los traviesos Para los lugreños y los backboys Para esos nietas y los abuelos Esquinas de terror para esos primos Para los fantasmas y la M18 Esos unicornios y la Benindí Los niños de la calle, la 20 de noviembre Esos naquis y los malas fachas La raza latina, los de la jefe sur Para los pachucos y esos destroyers Para los tequilas y los panchitos Y la raza loca para los nacas Esos pitufos y los quechondos Y los carnalitos y los niños malos Esos patos locos, todos en mi banda La cabia, la cabia, la cabia La cabia, la cabia, la cabia La cabia, la cabia, la cabia Pase Ahora si vas a bailar Ahora si vas a bailar